Jalapa, Ver, Guión Aunque en un primer momento ofreció a la caravana migrante transporte para llegar a la Ciudad de México, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares les pidió quedarse en Veracruz ante el corte de agua que sufren los habitantes de la capital. Refirió que pueden quedarse en una ciudad más grande al sur de Veracruz mientras pasa la contingencia en el Valle de México. Nuevamente en un mensaje en sus redes sociales, Júnez Linares dijo, Ofrecí darles apoyo para ir a la Ciudad de México, pero enfrenta hoy, todo el fin de semana y probablemente el lunes y martes, un problema de abasto de agua. No sería correcto que agraváramos aún más esta situación. Por eso pidió a los migrantes que acepten la invitación para ir a una ciudad grande al sur de Veracruz, donde tengamos instalaciones adecuadas que les brinden seguridad para ellos y nuestra gente.